hola bienvenidos y bienvenidas nuevamente el canal de cultura literaria seguimos compartiendo temas de análisis de la clase de spanish literatura en corcho en este mismo canal pueden encontrar también el tema asociado en contacto y seguiremos compartiendo los próximos temas también en el futuro les invitamos a suscribirse al canal a darle like a este vídeo así como también a los más vídeos que se pueden encontrar en el canal sobre la unidad 1 las obras medievales y también la unidad 2 el siglo 16 y próximamente también la unidad 3 con el siglo 17 comencemos la dualidad del ser es uno de los temas probablemente más complejos y ricos de los temas de análisis de spanish como siempre es un tema que está vinculado con una cantidad de preguntas esenciales pero podemos aventurarnos a decir en primera instancia que está relacionado con la complejidad del ser humano la complejidad del ser el ser humano como animal como unífero como ser que existe existimos en diferentes planos en distintas dimensiones como siempre yo comienzo esta clase preguntándole a mis alumnos y mis alumnas usted es uno solo o es varios casi siempre mis alumnos me dicen soy uno y yo les empiezo a preguntar usted se comporta igual en esta sección conmigo en esta aula con sus compañeros en este momento a como usted se comporta en una fiesta o con sus amigos o tal vez en la intimidad con usted mismo y ahí comienza la duda bien la primera pregunta esencial en la dualidad del ser es qué preguntas plantea literatura acerca de la realidad y la fantasía cuando una persona está leyendo ficción el cerebro empieza entonces a construir una realidad a partir de lo que se está leyendo ese famoso trato o contrato que se da entre el autor o la autora y el lector sobre el poner por un momento en pausa la falta de creencia sobre que este mundo universo es posible es decir el lector o lectora para poder disfrutar la ficción tiene que poder deponer por un momento las armas que le permiten diferenciar la ficción de la realidad y el autor y la autora tiene que tener también la responsabilidad de brindar el escenario necesario las cualidades literarias necesarias en la descripción o en la construcción de personajes para poder permitirle al lector y la lectora que pueda fusionarse con esa realidad ficticia que está ofreciendo en otras palabras el cerebro no diferencia entre fantasía imaginación en realidad y los sistemas necesarios para poder percibir la realidad son los mismos necesarios para poder recrearla dentro de la imaginación y la fantasía esto significa de que la literatura es una máquina de realidades alternativas en cierta forma y nos plantea entonces diferentes preguntas sobre quiénes somos cómo logramos realmente percibir la realidad para diferenciarnos de ella etcétera uno de los mecanismos de lectura más usuales o una de las de los resultados de la lectura mejor dicho es el vínculo del lector y la lectora con el personaje el aprendizaje vicario que se da cuando uno lee por ejemplo una novela de coming to age o un cuento una historia de alguien que ha superado el típico viaje del héroe el arquetipo movimiento de un espacio de confort hacia uno donde hay un problema o conflicto una situación que merece resolución o necesita una transformación hasta llegar al final cuando el héroe o la heroína ha aprendido ha cambiado algo esto significa de que el ser humano es capaz de vivir múltiples vidas a través de múltiples lecturas la literatura nos ha permitido a los seres humanos poder experimentar con distintas experiencias sentimientos posibilidades que de otra manera no serían imposibles porque cada quien vive solamente una vida pero literatura nos permite vivir la vida de un ballenero que sobrevive la vida de un niño pobre en inglaterra de la revolución industrial la vida de un caballero que armado con su escudo y su alarga antigua de alguna manera trata de revivir las novelas de caballería en las planicies de la españa del siglo 17 y así así somos capaces de poder experimentar distintas posibilidades y esta es la pregunta esencial que nos plantea precisamente la dualidad del ser como nosotros como lectores logramos entrar en la fantasía literaria y vivir una experiencia distinta así que qué pasa entre la realidad la fantasía con literatura por esto una experiencia distinta y una posibilidad poder construir nuestro ser en otra realidad bien la segunda pregunta esencial cómo influye el contexto sociocultural o histórico en la expresión de la identidad es decir cada momento en la historia de la humanidad cada país cada época histórica cada momento nos sitúa ante diferentes posibilidades de expresar la identidad y vivirla no es lo mismo también en la actualidad vivir en un país europeo que vivir por ejemplo en una isla del caribe la experiencia vital va a depender también de la parte socioeconómica las tradiciones culturales las tradiciones espirituales los rituales todo esto va a significar una manera distinta de vivir la experiencia de lo que significa ser humano y por ende identificarme de una manera diferente dentro de ese contexto un hawaiano mira el mar de una manera muy diferente como la mira por ejemplo una persona que viva en el centro de áfrica o como un nómada en los desiertos del sahara la persona va a tener distintas formas de expresarse y vincularse con la nieve por ejemplo en el caso de los inuit a como por ejemplo puedo tenerla yo en nicaragua que vivo en el trópico y en cuya experiencia con la nieve obviamente es extremadamente limitada solamente si abro el freezer de la refrigeradora tal vez y empiezo a tocar hacia adentro buscando un poquito de frío así que la identidad depende de ese contexto que es geográfico que histórico que es socialmente determinado y que efectivamente tienen culturas que no hacen ser de una manera distinta a otra la expresión latina por ejemplo de efecto y el vínculo familiar funciona diferente como funciona en países nórdicos esto ha tenido que ver probablemente con cómo hemos convivido de una manera diferente en cuanto a la distancia y el espacio en el trópico podemos tener mucho más espacio abierto por un tema de clima mientras que en los países más fríos las personas tienen que estar más hacinadas en sus casas lo que genera que tengan que tener cierta distancia física para poder garantizar la intimidad hipótesis claro verdad no afirmo que esto sea totalmente cierto pero el punto el contexto sociocultural va a determinar nuestra identidad la forma en que se expresa cómo nos vestimos en qué cosas creemos qué cosas comemos cómo somos cuál es el significado de la vida para un personaje para su autor y cómo se relaciona esto con las creencias o ideas en cuanto a la muerte bueno hay una obra interesante en la que podemos ver esto de una manera bastante clara y es en manuel bueno mártir de miguel de un amuno el personaje este sacerdote que ha dejado o tal vez nunca creyó en dios realmente o como se le ha enseñado dentro del marco de la iglesia católica piensa que después no hay nada y efectivamente esta idea lo tortura él hace todo lo posible porque sus sus fieles no sepan que él carece de esta fe pero lo tortura lo maneja siempre en un estado de incertidumbre y depresión saber y sentir que después de la vida no hay nada más y precisamente esta es una de las diferencias más importantes que se puede encontrar en cuanto al tema del significado de la vida porque probablemente el tener la expectativa de que después de la vida hay la nada puede generar un vacío existencial y una ausencia de propósito como decía víctor franklin pero cuál es el propósito en sí la recompensa o el castigo infinito posterior a la muerte o nuestras acciones a cómo transcurren en este momento con la recompensa ética que significa saber que estamos haciendo lo correcto podríamos hablar un poco de Kant podríamos hablar un poco de Hegel pero al final cada personaje se va a situar por lo probablemente en una de las esquinas o en uno de los sitios digamos de la calle o de la acera sobre este este aspecto en particular hay algo después o no nuestro propósito se cumple aquí o después nuestras acciones son en sí mismas recompensa y castigo o existe una recompensa y castigo posterior sobre una especie de juicio final bien pues todo esto obviamente se va a vincular con esta pregunta y de nosotros dependerá analizar y entender a estos personajes con estas preguntas que son de gran profundidad bien como todo tema epi tenemos subtemas que son muy interesantes en el caso de la realidad del ser el primero es la construcción de la realidad y ante aquí nos encontramos con una de las nociones más interesantes de los temas y subtemas de hispanish literature la realidad es construida obviamente esto no es un invento de la literatura esto tiene que ver con perspectivas sociales científicas psicológicas si ustedes quieren incluso filosóficas previamente filosóficas para dar todo lo demás vino después y en el caso en concreto de la construcción de realidad entonces nos estamos refiriendo que cuando usted mira el mundo usted está mirando su propia versión del mundo y esto es muy interesante qué significa existe un mundo objetivo más allá de los ojos claro que sí existen hechos científicos existe un mundo de hecho material molecular existen tejidos existe materia pero también existe la percepción de todo esto si usted no conociera el nombre de las cosas y usted las mirara qué pensaría cuando un bebé nace no sabe lo que es un ser humano o lo que es un árbol o lo que es el cielo el sol o las estrellas todo este conocimiento le he dado se le enseña se le enseña a nombrar decían los budistas de que el propósito de la vida es poder nombrar todas las cosas los seres y las cosas nombrar significa construir construir la realidad y la realidad efectivamente está en la percepción está nuestra capacidad cognitiva de poder apreciar y determinar lo que existe allá afuera por eso es tan importante la ciencia para poder determinar los fenómenos los fenómenos naturales los fenómenos físicos y poder nombrar las reacciones químicas por ejemplo cómo se da la electricidad cuál es el origen de las estrellas pero todo esto es parte de una construcción que se va dando entre diferentes elementos más allá del tema de la ciencia la filosofía cada individuo y cada persona tiene su propia percepción porque alguna persona te puede caer mal de entrada sin que te haya hecho nada sin ni siquiera haberla oído hablar probablemente porque hay algo en tu propia percepción y experiencia personal que te ha construido una cierta forma de no empatizar o lo contrario hacer mucha empatía con solamente una mirada todo esto es construcción de la realidad en el caso en concreto de las obras literarias que miramos en el curso de epi spanish aquí nos estamos refiriendo obviamente como una de las meras obras más claras y claves para esto los presagios según los informantes de bernardinos de sahagú la forma en que las comunidades indígenas interpretaron diferentes señales posiblemente de origen natural con la posibilidad de que fueran presagios homens señales de que algo muy importante y grave iba a ocurrir en el futuro y así también lo podemos ver en otras obras como ya lo vamos a volver a ver en otro momento tenemos también la espiritualidad y la creencias obviamente aquí no me estoy refiriendo las personas que se definen a sí mismos como ateos otro tipo de alienación digamos en cuanto a sus creencias sino personas que de alguna manera tienen una claridad de sus propias ideas con respecto a una religión organizada con respecto a algún tipo de pensamiento mítico mágico algo que ocurre más allá del plano material físico que no tiene una explicación científica ojo no estoy hablando mal de los ateos para nada sólo me refiero de que existen diferentes maneras de vivir y construir nuestra identidad con respecto a este tema en el caso de la obra de hispanic también encontramos en sanmán del bueno obviamente y otras en las cuales vamos a estar viendo cómo las personas tienen creencias tienen su espiritualidad lo miramos en la segunda carta relación de hernán cortés el choque entre cortés con su fe católica y los ídolos y obviamente todas las prácticas de sacrificio humano que tenían los mexicanos cuando él estaba en tenochtitlán esta contradicción o esta contraposición de las perspectivas religiosas que por un lado viene de sociedades en contacto también lo encontramos en su tema de espiritualidad religión los mexicanos tenían su forma de funcionar en cuanto a sus creencias cortés tenía las propias tenemos también la imagen pública y la imagen privada tenemos una manera de ser como le digo mis alumnos distinta en el colegio a lo que sería en por ejemplo una fiesta una salida la casa de tus padres o en tu intimidad en tu cuarto en tu espacio privado no nos comportamos igual podemos cambiar el tono de voz podemos cambiar qué tan introvertido o extravertido somos qué tanto somos capaces de poder expresar exactamente lo que estamos pensando y sintiendo normalmente las piscinas cambiamos los tonos y las formas en que nos entramos ante el mundo situándonos socialmente de diferente manera en cada situación esto es parte claramente de las habilidades sociales pero también nos habla de unas formas de ser pública y una forma de ser más privada tenemos la introspección la posibilidad de poder ver en mi interior y poder revisarme y poder saber qué es lo que está pasando dentro de mí qué es lo que realmente siento quién soy yo realmente por dentro ahí donde no llegan la posibilidad de que otro me mire o otra sino yo mismo mi propia mirada estas dos tanto la imagen pública y la imagen privada como la introspección podemos verlas en obras como Borges y yo o también Julia de Burgos a Julia de Burgos en este poema el de Julia de Burgos y el de Cordelia y Borges en Borges y yo encontramos la imagen pública pública y privada lo que los otros dicen de nosotros y lo que somos nosotros en nuestro interior pero ambas logran existir como tal gracias a un proceso profundo de introspección una mirada interna que permite de alguna manera revisarse y hacer esa distinción entre quién soy yo en este espacio íntimo y quién soy yo entre qué imagen proyecto y qué imagen público por así decirlo y finalmente tenemos el subtema del ser y la creación literaria aquí esto tiene que ver claramente con cómo muchos autores y autoras se reflejan a sí mismos en su propia obra como le decía a mis alumnos haciendo una revisión de mi propia obra literaria yo Alberto Sánchez Arguello entiendo y reconozco que mis obras desde las infantiles pasando por las juveniles hasta llegar a las que escribo para adultos tienen algo de mí me decía una de mis alumnas en el taller de las palabras un espacio que yo facilito con un grupo de alumnas extremadamente talentosas que están queriendo escribir cuentos, novelas y poesías me decía una de estas alumnas que ella tenía mucho temor de escribir porque sentía que escribir era mostrarse y no estaba segura de que quisiera o quería o si quería realmente que la gente la viera, entendiera cómo era y pudiera de alguna manera traspasarla con la mirada yo le decía a esta alumna que esto es inevitable toda obra, sobre todo las buenas obras, son un reflejo de esos autores hay algo de biografía y hay algo de vida propia analizando precisamente en mi clase de literatura latinoamericana el cuento de La Casa de Asterión de José Luis Borges yo le explicaba que una de las teorías que hay sobre esta historia es precisamente que Borges recientemente había perdido su crush le había hecho caso a su mamá que tenía una gran importancia en la vida de Borges como en la vida de muchas personas y no había podido seguir insistiendo con esta mujer que a él le gustaba mucho en Argentina y entonces la madre le dijo no sigas y entonces claro, les digo, ¿qué cosa es La Casa de Asterión? es la historia de un ser masculino que vive en soledad que es como un niño que vive en esta casa laberinto pero que es la que puede salir pero luego se mete por temor, por timidez y que espera que la gente llegue a jugar con él pero todos acaban muertos y entonces él sigue encerrado ahí hasta que espera la muerte, ¿verdad? bueno, les digo, esto no es muy diferente a un hombre que se sienta solo después de haber no podido concretar un vínculo afectivo con alguien así que claramente, sí las emociones intensas que sentimos los autores en nuestras vidas y nuestras experiencias vitales se traducen también en nuestra obra y de alguna manera la obra se convierte en una enorme analogía, metáfora, símbolo de lo que en nuestras vidas nos han estado dando de alguna manera esa experiencia de alguna manera mezclada con inspiración, con otros elementos en el cuento de Borges obviamente la mitología griega se vincula, se amarra, se mezcla con la experiencia personal y la emoción y resulta entonces un texto tan hermoso y tan bello como la casa de Asterione así que el autor y la autora se refleja a sí mismo en su obra otro ejemplo bastante claro de esto es Miguel Cervantes Saavedra con su obra capital Don Quijote de la Mancha aquí miramos de que Cervantes era un hidalgo pobre que le encantaban las novelas de caballería y quién es Don Alonso Quijano si no es un hidalgo pobre que ama las novelas de caballería al final el autor y su alter ego el personaje y el protagonista pues muchas veces están extremadamente vinculados y bien esto lo podemos ver como ya he dicho en diferentes obras de Hispanic Literature que hemos estado mencionando en los presagios antes de Sahagún la construcción de la realidad la posibilidad de que una cultura lea en diferentes eventos naturales señales o pronósticos o presagios de algo que puede pasar y de nuevo tiene que ver en este caso con la creencia mexica de que la naturaleza le habla al ser humano y que al final la naturaleza no es más que los fenómenos naturales no son más que el lenguaje de los dioses para poder transmitir algún tipo de mensaje importante ojo también esto lo creían los griegos esto no era solamente algo que le pasó a los mexicas muchas culturas en la humanidad pensaron y han pensado o piensan de que la naturaleza nos está dando mensajes y lo que hay que saber es escuchar y mirar tenemos ya lo mencionábamos el ingenio ciudadal Don Quijote de la Mancha como un ejemplo claro tanto de el ser y la creación literaria como también de la construcción de la realidad si no pensemos en la escena de los molinos cuando Sancho mira molinos pero Don Quijote mira gigantes Don Quijote tiene una construcción de la realidad que está construida sobre cómo él traduce todo lo que ocurre a partir de un imaginario de aventuras basado en lo que aprendió con las novelas de caballería particularmente la madre de Gaula tenemos a Manuel Bueno Mártir con todo el tema de la espiritualidad de la religión pero también el ser público y privado y la introspección hay varios temas aquí o sub temas de la dualidad del ser el pobre sacerdote San Manuel Don Manuel que de alguna manera vive de una manera en su interior en su privacidad en su intimidad con sus amigos contándoles que no cree versus el personaje público que él es de este sacerdote que es el líder religioso de su comunidad tenemos a Julia de Burgos y obviamente como ya lo mencionamos antes Borges Guillo como excelente ejemplo también de lo que tiene que ver con el ser público el ser privado pero también la introspección y bien como hemos visto la dualidad del ser es un tema riquísimo da para mucho es complejo es muy interesante y hay muchas obras de Ipe Hispanis donde podemos encontrar esto y no solamente las obras obviamente que se leen en Ipe Hispanis sino en literatura universal la noción del ser humano complejo multidimensional se encuentra en la mayor parte de las obras antiguas contemporáneas igual porque al final somos seres humanos complejos con múltiples identidades y múltiples capas bien de nuevo muchas gracias por su atención nuevamente invitados a suscribirse al canal de Cultura Literaria darle like a este video y estar atentos y atentas a los videos que seguiremos subiendo a esta plataforma que van a incluir también las respuestas cortas los ensayos tips para docentes y otros aspectos de literatura más adelante muchas gracias por su atención